Hoy te puedo comentar básicamente de una historia que sí se cuenta muy seguido por aquí por el Panteón que básicamente, digo, a mí me lo han comentado ya dos personas de la sociedad, bueno, de la ciudadanía y lógicamente pues es algo que comúnmente aquí los trabajadores pues lo platican y lo comentan que es una señora, es una señora que deambula dentro de los pasillos del Panteón esa señora está enlumada dentro del Panteón, en alguna fosa y pues lo que se dice es que bueno pues está deambulando, tratando de encontrar el camino que lo lleve a la paz eterna aquí lo curioso es que la persona, la señora deambula en los pasillos pero pues no se fija quién se encuentra al frente de esos pasillos, entonces lo que tú sientes al momento de caminar si la señora va caminando ya sea de frente o hacia atrás, lo que vas a sentir es un toquido en el hombro una especie de pujoncito que al momento que tú te boteas pues no encuentras a nadie eso significa que la señora ha pasado por ese lado, por ese lugar y que bueno, no se molestó la señora en darle la vuelta o en tratar de no pegar, sino simplemente pues ahí va caminando y pues te iba, más bien te cruzaste el camino de la señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!